Y hoy entendía el mensaje que ya son unas semanas atrás, el de descanso, el de confianza y Dios me venía mostrando, tenemos que entrar en el descanso de Dios, hemos tenido unos días muy agitados, unos días muy confusos, pero Dios nos decía es tiempo de que entren a mi descanso, de que entren a mi reposo y Dios nos quiere hablar de eso, aprendimos que el reposo de Dios, en el descanso de Dios, cosas maravillosas pasan con nosotros, en el descanso de Dios, en la presencia de Dios, eso me llamo la gracia de Dios, en su presencia eso me llamo descanso, y Él nos está trayendo, Él nos está hablando que en su descanso, en su reposo, es donde están sus bendiciones, y está un canto que el último lo voy a poner, un canto que Dios me estuvo ministrando, en su descanso es donde vamos a encontrar las maravillas de Dios, en su reposo es donde yo lloro, en su reposo es donde me lleno de gracia, en su descanso es donde yo tiemblo, por su presencia, y Dios nos está hablando, pero Dios sabe que hay alguien que nos quiere distraer, o que nos está distrayendo, para que perdamos el enfoque o el descanso que Dios tiene para nosotros, y hoy Dios nos quiere hablar de cómo seguir ganando esas batallas, sé que todos hemos tenido semanas difíciles, semanas de muchas luchas, de muchas pruebas, pero también he entendido, lo vuelvo a decir, si no hay lucha, no hay victoria, si no hay batalla, no hay victoria, y Dios nos quiere hablar eso en esta mañana, y nos quiere hablar también de la distracción que hay en nosotros, cómo nos distraemos fácilmente, y cómo viene aún después de la distracción, viene la depresión de nosotros, hay mucha gente con mucha depresión hoy en día, ya no es el COVID, sino hay enfermedades que están pasando hoy en día, ahora en Proverbios 28, versículo 1, dice así, y me encanta este texto, dice, dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, más el justo, dice, ¿quién es el justo? Nosotros somos justos, ¿por qué? Porque Dios ya nos hizo justos, tú y yo somos justos, dice, más el justo está confiado como un león, y me encanta eso, ahora aquí el Señor nos compara como un león, y el tema es vivir confiados, ahora Jesús es el león de Judá, dice que el diablo anda como león rugiente, ¿cierto? Pero él no es un león, él se disfraza como león, porque el león de Judá es Jesús, es Dios, este es el león de Judá, y Dios nos compara como leones a nosotros, dice más el justo, dice, está confiado como un león, ahora necesitamos vivir confiados como leones, ahora en Proverbios 30, versículo 29, al 30, dice, hay tres cosas, dice, que se dan de importancia cuando caminan, aunque en realidad son cuatro, dice, el león, el más fuerte del reino animal, el que no le teme a nada, otra versión dice, tres cosas, hay hermosas en el andar, y la cuarta, dice, paseese muy bien, dice, el león, el fuerte entre todos los animales, y luego sigue diciendo, que no vuelve atrás para nada, ahora aquí la escritura nos expone, o nos enseña la grandeza de un león, en los ojos de Dios, ahora, dice que es el animal más fuerte, el que no le tiene miedo a nada, por eso dice que no vuelva atrás, cuando decide atacar, no sé si han visto un león ustedes, cuando decide atacar, el león nunca se regresa, no se arrepiente, el ataque y no vuelve para atrás, y así nos compara Dios, este por qué, porque un león no tiene miedo, cuando se miraba la película de Lion King, cierto, ahora muchas veces miramos a un león fuerte, el rey de la selva, que no le tiene miedo a nadie, pero muchas veces nos vemos como Simba, y no como leones, podemos ver que Simba, cuando matan a su papá león, porque tuvo un accidente por su hermano, y le echan la culpa a Simba, y Simba le dice, vete, le dice el tío, vete porque te van a culpar, podemos ver a un Simba temeroso, un Simba lleno de miedo, uno que perdió su identidad, que se va y huye, pero cuando regresa, regresa como león, a pelear lo que era suyo, estoy haciendo un mensaje, que se llama así, recupera tu identidad, es tiempo de recuperar nuestra identidad, ahora por qué, no sé cuántos han visto leones en el circo, ya casi ya no se miran, cierto, por qué son leones, hermano lazo, los dominan con un látigo, por qué los dominan, eso cuando había circo, cierto, ahora siempre el tipo traía un látigo, pero también traía algo en la mano, traía un banco, pero mi hermano José, cómo si el león no le tema nada, si el león es el más fuerte, no le tema nada, por qué acaba dominado, porque pidió su identidad, o por el banquito, por el banquito, por el látigo, qué creen ustedes, por los golpes, por los golpes, ustedes por qué creen que ese león, un león fuerte, es dominado por una persona que trae un látigo y un banquito, por qué creen, si el león es el más fuerte, ahora les parece normal que un león fuerte con todo su poder, termine dominado para no atacar al domador, por la manipulación, o por el banquito, o por el látigo, el banquito, aunque no lo crean ustedes, no es el látigo, el banquito tiene el poder, y no tiene un poder especial, no es un poder especial el banquito, el banquito tiene un poder especial contra el rey de la selva, contra el león, ahora no es la fuerza del látigo, o no la fuerza, no es el tamaño del banco, ni el banquito milagroso, ¿saben qué es lo del banquito? Las cuatro patas del banquito. Cuando el domador le muestra las cuatro patas del banco al león, ¿saben qué es lo que pasa con el león? El león se distrae, mirando las cuatro patas del banquito, porque está esperando cuál de las cuatro patas lo va a atacar, y el banquito lo que hace es que distrae al león, o sea, no es ni el látigo, es el banquito, el distraído por las patas, y lamentablemente se le olvida cuál es el poder que él tiene, en la selva o en la tierra, o para qué fue creado él, o cómo fue creado él, con poder, porque ese poder se lo puso Dios a él, es el rey de la selva, no es ningún simba, es el rey león, el lion king, y Dios nos compara a nosotros como rey leones, para dominar, porque Dios nos ha dado su poder, ahora las patas del banco distraen al león, y esa distracción no le permite poder ver la acción que él necesita tomar, y lo mismo sucede con nosotros hoy mismo, nos distraemos con muchas cosas, que nos están pasando hoy en día, como que tenemos a un domador con una silla, con cuatro patas o con un banquito, que nos está distrayendo para no poder ver lo que Dios quiere hacer con nosotros, y como no nos enfocamos en muchas cosas, no podemos entrar en el descanso o en el reposo de Dios, y Dios nos está invitando en esta mañana, como le dije hace dos semanas, es tiempo de entrar en el reposo de Dios, es tiempo de descansar en Dios, ahora el gran poder que Dios nos ha puesto a nosotros, está dentro de nosotros, y fue por la obra consumadora en la cruz, fue por lo que hizo Jesús, necesitamos ponerlo en acción, y no ser dominados, y no ser distraídos, por las circunstancias que estamos viviendo hoy en día, porque eso nos van a distraer, y nos están distrayendo hasta el día de hoy, hay muchas cosas que se están moviendo alrededor de nosotros, que nos están distrayendo, y estamos siendo dominados, por las situaciones que estamos viviendo, y eso nos lleva a no entrar al descanso de Dios, o al reposo de Dios, por eso el mensaje se llama, no miren las patas, es tiempo de mirar a Dios, es tiempo de entrar en su descanso, es tiempo de entrar en su reposo, ahora muchas de las cosas nos distraen, ¿cuántas Martas hay? y este pasaje de Lucas 10, nos da un gran ejemplo, Lucas 10 versículo del 38 al 42, podemos ver como a Marta la distraían muchas cosas, y podemos ver a otra, a María, la que ella decidió la mejor parte, ella se sentó a descansar, no le importó que Jesús había llegado a su casa, ella quiso disfrutar el momento, y descansar a los pies de Jesús, dice el texto, aconteció que lleno de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta, lo recibió en su casa, ella dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, y oía su palabra, versículo 40, pero Marta la preocupada, con muchos quehaceres, y acercándose y le dijo, Señor, no te da cuidado, no te interesa, no te importa, en otras palabras, que mi hermana me deje sola, o me deje servir sola, dile, dile pues que me ayude, respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada, turbada, estás con muchas cosas, pues yo digo que nos parecemos a Marta hoy en día, tenemos muchas cosas que nos están distrayendo, y no estamos entrando en el descanso de Dios, en el reposo de Dios, le dijo en el 42, pero solo una cosa innecesaria, y María dijo, ha escogido la buena parte, la cual no se le quitará, de este pasaje entendimos que María se sentó a recibir la gracia de Dios, mientras que su hermana Marta, la codependiente, la mil milusos, la afanada, quería quedar bien con Jesús, haciendo muchas cosas, a Jesús no le importaba, como subir a la casa, lo único que le importaba a Jesús, es tener un tiempo con ellas, tener esos tiempos, para que vean como es Jesús, la preocupada, con los muchos que hacer es que hacer, aquí la palabra preocupada, es una palabra griega, que se llama perispao, que significa estar distraído, y que significa ansioso, o ansiosa, o sea que Marta estaba distraída, que Marta estaba ansiosa, por los muchos que hacer es que hacer en casa, no podía disfrutar esa bendición, de tener a Jesús en su casa, y lo más precioso, cuando llegan visitas, ¿qué hacemos? a tener y qué más, nos sentamos con ellos a disfrutar, a compartir, a descansar con ellos, ¿cierto? es lo que Jesús quiere, cuando Jesús viene a nuestra casa, Él desea, que nosotros nos sentemos a descansar, en su presencia, y a disfrutar, lo que Él tiene que compartir con nosotros, siempre que llega un visitante, siempre viene y nos cuenta las historias, de donde viene, ¿cierto? y nos tiene entretenidos, contándonos lo que ha pasado, lo que ha vivido, nos da testimonio, nos da testimonio de las grandezas, y así es Jesús, Jesús quiere disfrutar con nosotros, pero no necesitamos estar ansiosos, necesitamos disfrutar, ahora muchos de los quehaceres en nuestra cabeza, nos hacen lo mismo a nosotros, las cuatro patas, del paquito, nos distrae, nos distrae, para no entrar en el reposo, en el descanso de Dios, y eso es lo que el diablo sabe, y Él quiere, Él nos quiere distraer con muchas cosas, para que la realidad es, que nosotros, estemos cansados, estemos estáticos, porque cuando estamos cansados, nos quedamos estáticos, nos quedamos sin gasolina, nos paralizamos, nos quedamos cansados, por eso nos ha costado mucho, poder obtener victorias, o conquistar victorias, porque estamos cansados, porque no hemos aprendido a descansar en Dios, necesitamos descansar en Dios, necesitamos entrar en su reposo de Dios, lo más precioso, y es una sola cosa a la vez, te hará entrar en su reposo, es una cosa a la vez, por eso Jesús le dijo a Marta, Marta, por estar distraída con tantas cosas en la cabeza, estás afanada, estás turbada Marta, no le dijo Jesús, Jesús sabía cómo estaba la cabeza de Marta, Jesús sabía todo lo que Marta traía en su cabeza en ese momento, y Jesús le dijo, Marta estás afanada, estás turbada, relájate, relax, siéntate como María, disfruta que estoy aquí, deja los platos, deja todo para después, que todo es a su tiempo, una cosa a la vez, el afán es una consecuencia de estar distraídos, es con los muchos quehaceres que estamos haciendo, o que pensamos, y nos distraen, de lo que Dios quiere hacer con nosotros, ahora, aunque estamos haciendo muchas cosas físicamente, si nos distraemos con las muchas cosas que traemos en la cabeza, eso nos va a dejar paralizados espiritualmente, y lo que hagamos físicamente no tendrá provecho, por eso hay mucha gente que trabaja, que trabaja, que trabaja y se esfuerza, pero no avanza casi nada, no salen de sus deudas, no salen de sus problemas, ¿por qué? porque andan bien cansados y afanados, personas que tienen hasta tres trabajos y no les alcanza, no es malo trabajar, es bueno trabajar, yo trabajo, dice el que no trabaja y que no coma, es necesario trabajar, pero no es necesario estar afanados, muchas veces el trabajo es un afán para nosotros, ahora en Mateo 13, versículo 22, dice el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, dice de este siglo, de esta tierra, de este momento, es el engaño a las riquezas, ¿por qué dice? porque ahogan la palabra de Dios y se hace infructuosa, se me impactó, el afán de este siglo, y el engaño de la riqueza nos ahogan, el afán es tan, tan enfermo, tan tan niño, que ahoga la palabra de Dios, y la palabra es Jesús, él es el verbo, se hizo carne, y Jesús es la gracia, por el cual dice que al final, dice el afán ahoga la gracia de Dios, esa gracia que opera en ti, y que opera en mí, el afán la ahoga, por eso el diablo, el enemigo, siempre nos quiere distraer, con muchas cosas en nuestra cabeza, ¿para qué? para que nos afanemos, y la gracia de Jesús, no puede operar ni en ti, ni en mí, no se puede, una sola cosa a la vez, por eso Jesús nos da una solución, una sola cosa a la vez, y eso es entrar en su reposo, en Mateo 6 versículo 30 dice, 33 dice, y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más, mucho más, a nosotros, luego dice, hombres de poca fe, versículo 31, no nos afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿o qué beberemos? ¿o qué vestiremos? versículo 32, porque los gentiles, buscan todas estas cosas, wow, pero vuestro Padre celestial, dice, sabe, escúcheme bien esto, sabe lo que tú necesitas, y todas esas cosas, versículo 33, más, dice, buscar primeramente, el reino de Dios, y su justicia, y todas estas cosas, se les va a añadir, se les va a dar, se les va a proveer, siempre y cuando, primeramente, busquéis el reino de Dios, y su justicia, eso me lleva, a entrar al descanso de Dios, la única manera, que yo pueda buscar a Dios, es estar en el reposo de Dios, es estar en el descanso de Dios, una persona afanada, no va a poder entrar, al descanso de Dios, una persona afanada, no va a entrar, a buscar a Dios, y se va a buscar, primeramente, el reino de Dios, y su justicia, y todas las cosas, todo lo que necesitemos, va a estar proveído por Dios, más claro que en el agua, porque difícil es, es difícil, es muy difícil, casi imposible, pero si se puede lograr, si Dios se lo está diciendo aquí, no os afanéis pues diciendo, que comeremos, que beberemos, o que vistiremos, porque los gentiles, buscan todas estas cosas, los gentiles, pero nosotros, los hijos de Dios, que tenemos nuestro Padre Celestial, sabe, lo que nosotros, necesitamos, sabe, cuál es nuestra necesidad, y por eso, nos da la instrucción, búscame primeramente, a mí, busca primeramente, mi reino, busca primeramente, mi descanso, y todo lo que ustedes pidáis, se les va a dar, Jesús nos enseña, que aquí el afán, es el contrario, o es lo contrario, de la fe, el afán, es lo contrario, de la fe, cuántos tenemos, cuántos tenemos afán, ahí vamos, ahí vamos, ahora el afán, es lo contrario, de la fe, ahora no importa, que digamos, que tengamos fe, si andamos afanados, si andamos preocupados, por las muchas cosas, en nuestra cabeza, y si no andamos en fe, ahora si no andamos en fe, vamos a andar en afán, y el afán, ahoga tu fe, necesitamos caminar en fe, para no estar que afanados, una persona, que vive en fe, no vive en afán, porque, porque cree, que Dios va a suplir, su necesidad, porque sabe, que tiene un padre celestial, que le va a suplir, todo lo que él necesita, eso es fe, ven las cosas, que no son como que ya fuesen, tener fe, tener confianza, en lo que Dios nos va a dar, eso es fe, cuál es el afán, el afán es, trabajo, lo hago para tenerlo, ¿cierto? Ahora la fe, si no obras, es muerta, ¿cierto? Necesitamos tener fe, y obras, para que la fe sea viva, y el reposo, es la gran obra de la fe, yo tengo que reposar, tengo que ser mi obra, reposar en Dios, para poder tener fe, es una obra, así que la fe, sin reposo, está muerta, y eso es tremendo, para los que tenemos fe, pero no nos distraigamos, y dejemos que el afán nos ahoge, ahora, entonces, Jesús nos va a dar, nos va a hablar, o nos va a dar la manera, de cómo vencer el afán, ¿cuántos quieren vencer el afán? Jesús nos da, en Mateo 6, 34 dice, así dice, así que no nos afanéis, por el día de mañana, ¿cuántos están preocupados, por el día de mañana? ¿no? ¿sí? Hoy no, hoy no, más tarde sí, dice, así que no nos afanéis, por el día de mañana, porque el día de mañana, trae su propio afán, basta, cada día, su propio mal, otra versión me encanta, porque dice, así que no se preocupen, por el día de mañana, porque el día de mañana, traerá sus propias preocupaciones, Mateo 6, 34, dice, los problemas del día de hoy, son suficientes, para hoy, ahora no te preocupes, por mañana, porque mañana, trae su propio afán, no te preocupes, por el problema de mañana, porque con el que tienes hoy, tiene suficiente, para qué te preocupas, el de mañana, el de pasado, y el de pasado, si el de hoy, es suficiente, para este día, cada día, trae su propio afán, los problemas del día de hoy, son suficientes, para hoy, mañana ya será mañana, mañana, mañana será otro día, será otro afán, será otro problema, despreocúpate por el de mañana, enfócate en el de hoy, trabaja, procesa el de hoy, confía en el de hoy, vence el de hoy, vive el de hoy, porque los problemas de cada día, son suficientes, para atraerse en nuestra cabeza, el de hoy es suficiente, y eso nos hará andar, en su reposo, el Padre nuestro, es la oración de gracia, por eso, nuestro Señor Jesucristo, nos enseña, en la oración del Padre nuestro, que dice, que nos dará el pan, de cada día, cierto, otra versión dice, danos hoy, nuestro pan cotidiano, de cada día, Jesús te dice en su oración, enfócate solo, en el día en día, en el de hoy, porque es el bueno, el día de la salvación, es hoy, el día más preciso, es hoy, no es mañana, el día de tu bendición, es hoy, no es mañana, hoy, porque nos quiere, que entremos a su gracia, a su reino, sin afanes, por el día de mañana, porque cada mañana, trae su propio afán, y como lo hacemos hermano José, venciendo un gigante a la vez, así como nos dijo Dios, yo me acuerdo, que hace muchos años, nosotros estábamos viviendo, una situación muy difícil, económicamente, y yo le pregunté a Dios, como íbamos a hacer, para podernos levantar, de todo lo que estábamos viviendo, si nos vino todo, perdimos negocio, perdimos casa, perdimos todo, y Dios me dijo, uno a la vez, vence un gigante a la vez, así como lo hizo David, y me hizo ver esto, como David, ahora David, no peleó contra todo el ejército, no peleó contra todo el ejército, de los filisteos, sino con uno solo, el grande, y el gigante, y Dios me dijo, pelea uno solo a la vez, y no te preocupes, con el de mañana, que el de mañana, trae su propio afán, trae su propia lucha, y llegó la medicina de hoy, yo te puedo decir, que Dios, no nos ha desamparado, y que la misericordia de Dios, la sigues teniendo todos los días, ¿cuántos saben que ya no estamos bajo la ley? ¿Cierto? Estamos viviendo bajo la gracia, ahora, demos frutos, para Dios, muriendo a la ley, fíjate lo que dice Romanos 7, versículo 4 y 5 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, o sea, la ley ya está muerta, haber muerto a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que sea este otro, del que resucitó de los muertos, al fin de que llevemos fruto para Dios, versículo 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, que eran por la ley, y obraba de nuestros miembros, llevaban fruto para muerte, eso quiere decir que la ley, llevaba fruto para muerte, ahora la escritura dice que, hemos muerto a la ley, para permanecer en la gracia de Cristo Jesús, que resucitó entre los muertos, eso quiere decir que, tenemos que llevar fruto para Dios, y no fruto de muerte, ¿por qué? porque produce, eso es lo que produce, es estar bajo la ley, ahora tú eliges, bajo qué quieres estar, si bajo la gracia de Dios, o prefieres distraerte, y vivir, bajo la ley, centrarte en ti, y en vez de centrarte en Jesús, la decisión es nuestra, debemos avanzar, debemos de vencer también la depresión, ahora la depresión, es una de las enfermedades, más silenciosas, y más mortales, en la actualidad, que se está viviendo hoy en día, no nomás aquí en California, en muchos países, ahora muchas personas, sufren constantes momentos, de depresión, y otras pasan demasiado tiempo, y otras pasan demasiado tiempo, en este terrible estado, causando muerte, y muerte espiritual, muerte emocional, ahora según la organización mundial, de la salud, en la actualidad, la depresión, es la principal causa, de, ¿de qué? De suicidas, en todo el mundo, no sobreviviente, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, pero hay muchos, que no están para contarlos, ahora la depresión, viene de la, de mirarte a ti mismo, yo no sabía eso, mucha de la depresión, viene por mirarte a ti mismo, que te comparas con otros, que te comparas, con los resultados de otros, que se supone, que tú debes de tener, que tú mismo esperas para ti, o que otros esperan para ti, o la depresión viene, o se centra en ti, y eso es lo mismo, que hace la ley, la ley no solamente, demanda cosas, en ti poniéndote enfoque, en ti mismo, ahora Jesús, ya consumió todo eso, Jesús ya, ya venció todo eso, en la cruz del Calvario, cuando dijo, consumado es, así que si quieres, evitar la depresión, o salir de ella, deja de mirarte, a ti mismo, y mira a Jesús, que es el autor, y el consumador, de la fe, y la obra más evidente, de tu fe, Jesús, es, vivir, en descanso, o vivir, en reposo, necesitamos, suelta tus problemas, de mañana, suelta tus problemas, para que Dios, los agarre, necesitamos, si no los sueltas, tú Dios, no los va a agarrar, yo he entendido eso, que si yo no suelto, algo, Dios no lo puede agarrar, no, ¿cómo? ¿cómo? ahora, si tú los agarras, Dios los suelta, y si tú los sueltas, Dios los agarra, ¿qué nos conviene mejor? Soltarlos, para que Dios los agarre, ahora, no te distraigas, con, con más de un problema, a la vez, así como las cuatro patas, del oaquito, que nos dominan, que dominan al animal, al animal más fuerte, o el más poderoso, de esta tierra, como dicen por ahí, si persigues a dos conejos, se te escaparán ambos, enfoca, nomás en un conejo, el día de hoy, y eso, te hará, te hará aprender, a vivir, en el descanso de Dios, no puedes agarrar dos conejos, en la misma vez, a veces ni alguno, yo por querer agarrar uno, me corté todo aquí, tengo hasta la marca todavía, el testimonio, de lo que me hizo el conejo, no se puede, mucho menos dos conejos, ahora, el área que más te preocupa, es en el área que más mal te va, ¿o no? ¿Cierto? Si lo que más te preocupa, es tu salud, más enfermo te sientes, si lo que más te preocupa, es tu afán, estás batallando con las finanzas, si lo que más te preocupa, es tu economía, batallar con las finanzas, si tu afán es tu matrimonio, más problemas tienes con tu conejo, ¿por qué? ¿Por qué? Es tiempo de soltarlo a Dios, lo que me encanta, que si lo soltamos a Dios, Dios nos promete que lo va a agarrar, lo va a sostener, por eso en Marcos capítulo 4, del 35 al 4, dice, y eso me encanta, ese texto me encanta, y lo he predicado varias veces, porque me encanta, dice, aquel día cuando llegó Jesús, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, esto estaba en la historia, Jesús iba con ellos en la barca, dice, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también en las otras barcas, 37, pero se levantó una gran tormenta, dice, una tempestad de viento, y echaba a las horas de la barca, de tal manera, que ya se ahogaban, que ya se volteaban, dice otra, y estaba en la pompa, dice, durmiendo sobre su cabeza, y le despertaron, le dijeron, maestro, no tienes cuidado, que parecemos, versículo 39, y levantándose, reprendió el viento, y le dijo, Mar, calla, enudece, y cesó el viento, y se hizo gran bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis así? Atormentados, como dice, no tenéis fe, ahora, noten que Jesús no les dijo, pasen al otro lado, Jesús les dijo, pasemos al otro lado, en pocas palabras, lo que Jesús les estaba diciendo, hey, cabezones, yo voy con ustedes, yo voy con ustedes, dijo, pasemos, al otro lado, Jesús no les dijo, hey, váyanse ustedes, pasen el mar de Galilea, váyanse, pasen, allá los espero, Jesús les dijo, pasemos, vayamos, yo voy con ustedes, él entró en su reposo, pero sus discípulos no, y dice, entonces, se levantó la tormenta, ellos se llenaron de temor, ahora, Jesús primero calmó la tormenta de ellos, la, la qué, ¿cierto? y luego, ¿cuál calmó? el exterior, así es Jesús, porque ellos tenían miedo, tenían, no tenían fe, ahora, Jesús murió en la cruz, para poder estar contigo, todos los días, en tu barca, todos los días, en tu vida, todos los días, en tu tormenta, que tú vivas, o la tormenta, que él se levanta, todos los días en ti, Jesús va contigo, en la barca, Jesús nunca te ha dejado, Jesús nunca te dijo, ve solo, sino que Jesús va con nosotros, así que cuando estés pasando, por tormentas difíciles, en la vida, ora a Jesús, pero no ores pidiéndole, que pare la tormenta, que no lo vas a salir fácil, sino para decirle, que confías en él, y que él, te va a sacar, de esa tormenta, no te afanes, ahora cuál es la oración, que produce el reposo, el apóstol Pablo, les enseñó a los filipenses, la oración, que produce el reposo, y con esto voy a terminar, dice por nada, por nada, estéis afanados, si no sean concedidas, vuestras peticiones, delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, y vuestros pensamientos, en Cristo Jesús, otra versión dice, y den gracias a Dios, por todo, lo que él, ha hecho, ahora que ha hecho Jesús, con nosotros, muchísimas cosas, y que quiere hacer Jesús, con nosotros, muchísimas cosas, pero es necesario, que para que Jesús, haga esas cosas, entremos, a su reposo, entremos, a su descanso, para darte cuenta, que el diablo, te pone ese banquito, para que te distraigas, o para que nos distraigamos, y no creas, en el poder, que Dios puso en ti, Dios puso un poder, en ti, en mí, así como un león, así como el león de Judá, es tiempo, de creer a Dios, es tiempo, de dejar de mirar las patas, y de mirar a Dios, es tiempo, de creer a Dios, ahora los problemas, de mañana, no te preocupes, para ellos, porque cada día, trae su propio afán, vamos de gigante, en gigante, una hora vez, y venceremos, y eso es, entrar en su reposo, y eso es entrar, en la presencia de Dios, no miremos las patas, mira la gracia de Dios, mira que Jesús, va contigo, Él nos está diciendo, en la invitación, vayamos al otro lado, pasemos al otro lado, porque, porque Él nos garantiza, que Él va con nosotros, está un canto, que estaba escuchando, esta semana, mira, está un canto, que estaba escuchando, esta semana, y lo voy a poner, para que lo escuchen, y lo Srigo, porque lo Alcappu, yo he lanzado, amén, se llaman, o algo, y lo hará,